... Los QR que se van a ver en la charla son porque la gente intenta meter la URL a mano y hay cosas muy largas y el QR directamente es la URL que salga en la transparencia, ¿vale? Bueno, esta es mi presentación, a lo que me dedico, etc. Lo podéis ver luego en la charla cuando la cuelgue online. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? El objetivo de esta charla es cómo integrar... Estamos acostumbrados, aburridos ya prácticamente, de extender Python, el lenguaje, extenderlo con librerías. Muchas escritas en Python, las que se pueden, pero en otros casos, por tema de rendimiento fundamentalmente, o bien porque queremos utilizar una librería creada ya en C y la queremos usar desde Python, pues te tienes que hacer una adaptación, unos bindings, para aprovechar una librería en C y llamarla desde Python. Eso es como normalmente hemos trabajado siempre. Esta charla va al revés. Es cómo un programa que se ha escrito en C lo podemos extender con Python. La utilidad práctica, ¿cuál es? Bueno, porque vamos a programar en Python, que es un lenguaje mucho más sencillo, accesible a la gente. Los errores son trainsback, no es un core dump, por ejemplo, ¿no? Y en general, en muchas aplicaciones, los problemas que puede tener Python, que fundamentalmente podría ser el tema de rendimiento, dependiendo de la aplicación, no es un problema, ¿ok? De todas maneras, bueno, explicaré luego más cosas. Taxonomía. Pues esto es un poco lo que acabo de explicar. Los dos mecanismos de integración entre C y Python. El primero es integrar módulos en C dentro de Python, que es lo que cada vez que usamos NumPy, por ejemplo, eso es un módulo en C. O cada vez que usas librerías gráficas para dibujar, el MathPlusLib, eso es una librería en C. Estamos usando C constantemente y no lo sabemos, ¿vale? Y lo que queremos aquí es hacerlo al revés. Y hay tres formas básicas de hacerlo en función de las facilidades que nos dé el programa original, ¿vale? Si el programa está pensado para ser extendido, no. Si el programa tiene una arquitectura de plugins, o no la tiene. Y hay que meterse allá modificando el binario, ¿vale? Y vamos a ver ejemplos de los tres casos, aunque voy a ir un poco rápido, ya lo advierto. Lo más sencillo es, si nosotros tenemos acceso al código del programa, porque es un proyecto nuestro, que es el caso que voy a explicar. El proyecto es tan cero, porque es un proyecto histórico. Hoy en día lo haríamos en Python, pero es un proyecto que tiene 20 años prácticamente. Pero queremos que las nuevas cosas que le metamos, poder escribirlas en Python. Pero nosotros podemos modificar el programa. Entonces, modificamos el programa de forma que la arquitectura de plugins, que tradicionalmente era solo para librerías compartidas en C. Añadimos la posibilidad de que cuando tú haces un import de un plugin, que pueda estar en C o en Python. Entonces, nosotros modificamos el programa original, porque es nuestro, lo modificamos para que te dé las dos opciones. Entonces, los pasos básicamente son cosas que en un programa en Python normal lo hace ya el intérprete, que es, tenemos que cargar el intérprete e inicializarlo. Eso normalmente un programa en Python lo hace solo, obviamente. Nosotros ya cuando arrancamos Python ya está inicializado el intérprete, pero aquí estamos cargando lo que es la librería de Python, la librería compartida de Python, la Python.so, y hay que arrancarla como si arrancásemos el intérprete desde cero. Entonces, es muy fácil, es initialize, que inicie todas las estructuras internas, y luego podemos ejecutar, por ejemplo, con, tengo un puntero, vamos a usarlo, con pyrr, un simple script, string, podemos ejecutar directamente una línea de código Python, podemos decirle import, lo que sea, import gravity, ¿vale? Para los que sigan ciertos cómics por ahí, import gravity y se ejecuta su instrucción en Python. Lo curioso es que esta función no devuelve un resultado, ¿vale? No vamos a hacer una operación matemática porque no vamos a ver el resultado, pero podemos hacer operaciones, llamar procesos externos, etc. Y luego, una parte importante es que el programa está en C, estamos cargando módulos en Python y hay que comunicar esas dos partes, ¿vale? El código C nos va a llamar a nosotros a nuestra función en Python, y nuestra función en Python puede ser que necesite cosas del programa original en C. Vamos a ver el caso. Y hay que hacer las adaptaciones en un sentido y en otro. Y realmente es la parte complicada y la parte más aburrida, imprescindible, aburrida, pero que tienes que hacerla de todas maneras, ¿vale? Entonces voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo real, está todo el código colgado en, no en GitHub, yo no uso GitHub, en mi propio repositorio, está todo aquí colgado, licencia a GPL, publicado en 2013, aunque el código es del año 2000, por ahí más o menos, alguien me puede preguntar, oye, en pasado, pregunta, ¿13 años, qué pasa? Bueno, pues que son desarrollos propietarios, que había que pedir permiso, etc. Está muy bien documentado. Y esto es la inicialización. Cuando arranca el sistema en C, he añadido código para importar el intérprete de Python y inicializarlo. ¿Cómo lo inicializas? Aquí. Si no está inicializado, no lo está. Lo inicializas, arrancas el sistema de threading, porque también tiene multi-threading, etc., el proyecto. Esto es la parte de arranque del intérprete. El intérprete ahora está disponible para ser usado, que de momento no tiene nada dentro, ¿vale? Y lo que tengo aquí, el láser temperamental, lo que tengo aquí abajo es cómo inyecto cosas en el namespace de Python, cómo inyecto cosas para que sea accesible para mis módulos en Python. Esto no es el plugin. Esto es la infraestructura para que te permite escribir plugins en Python. Esta es la infraestructura mínima para hacerlo. Entonces aquí se define un módulo llamado limpo, módulo llamado limpo, y dentro del módulo llamado limpo definimos submódulos, y a esos módulos le pinchamos métodos, ¿vale? Esto es código en C. Esto lo que crea es métodos accesibles luego por los plugins de verdad. Esto es infraestructura, ¿ok? Estos son algunos ejemplos, simplemente nos ponen los detalles de cómo se definen, cómo se inyectan métodos dentro del intérprete, y es el nombre del método, la función en C a la que se va a llamar cuando se invoque ese método, y el tipo de parámetros que tiene, ¿vale? Y al final de todo, pues un null para marcar el final, que es el último método de ese tipo de objeto. Esto ya es la parte de Python. Esto es un ejemplo de un módulo. Un módulo ya escrito, un plugin, escrito directamente en Python. Cuando se importa un plugin en Python, en este proyecto en concreto, se llama directamente una función inicio, que hace lo que sea. Típicamente registrar callbacks, cuando ocurren determinados eventos, llama a determinada función. En este caso, primero me registro diciendo quién soy, para que cuando hago un listado de, oye, ¿qué tengo cargado? Que me diga todos los módulos que tengo cargado, pues tengo aquí el nombre, con subversión. Este tiene un formato un poco raro, porque esto viene de, no viene de subversión, viene de CVS. No hay ninguna risa, ni... Esto son cosas que tienen 20 años, ¿ok? Y entonces, básicamente, lo que hago en esta segunda línea es, usando lo que comentaba en la transparencia anterior, de, habiendo definido el módulo limpo, dentro del limpo, definido el módulo print mensaje, mensaje privado, que es el significado de esto. Y dentro de eso, defino métodos, hay un método que es NovoNIC, ¿vale? El método NovoNIC es el NIC, esto es un... Bueno, me he saltado muy rápido, esto es un nodo de control para una red de IRC, una red de chat, ¿vale? Entonces tenemos el NIC, saluda, porque saluda, este NIC saluda cuando entras en el... cuando le dices hola, te dice hola de vuelta. Los modos, si es operador, si lo puedes expulsar de los canales, bla, bla, bla. Y a qué función, a qué función hay que llamar cuando llegue un mensaje para saluda, para ese NIC. La función PRIVMSG, que está definida aquí, lo que hace es, aprovechando lo que he comentado antes, que hay que hacer la adaptación entre el C llama Python, pero ese código Python va a tener que llamar a C de vuelta para preguntarle cosas, lo estamos viendo aquí. Es decir, aquí me llega mi propio NIC, porque puede ser que yo atienda varios NIC diferentes, este plugin, solo atiende uno, saluda, pero podría ser que registrase varios NICs, el remitente, y el mensaje que me envía. El mensaje en este caso no lo uso para nada, simplemente es, cuando alguien me escribe algo, yo le respondo, que es aquí abajo, con diciendo, hola Perico de los Palotes, tu IP es no sé qué, y tus modos, que son estos de aquí, tus modos son los que sean. Pero fijaros que tengo que llamar de vuelta la parte de C, que son llamadas Python, pero por debajo, es lo que he puesto antes aquí. Aquí. Estoy definiendo, estoy construyendo las llamadas que van hacia atrás, luego enseñaré más código. Aquí, por ejemplo, cuando se llama, bueno, vamos a ver si tengo suerte. Bueno, aquí abajo tengo nuevo NIC, llamo una función nuevo NIC, que parece una llamada de Python, y nuevo NIC está definida aquí atrás. Nuevo NIC es una función en C, que va a llamar a esta rutina, cuando desde Python, llame a esa función. O sea, voy a hacer una llamada C. Pero bueno, el código es muy sencillo de entender, es un poco largo, pero lo que hace es pedir los flash, el emite, y le manda de vuelta un par de mensajes, y termina. Esta es la implementación de nuevo NIC, lo que hace es pasear los parámetros, todo esto es C, pasear los parámetros, esto es comprobación de errores, de que la función que le estás poniendo, realmente sea una función, la puedas llamar de vuelta, no le pases A, y A es una cadena, y una cadena no la puedes llamar, esto es comprobación de errores. Y luego lo que hace, que es la parte importante, es esta parte de aquí, que es una sobrecarga de operador, y estoy metiendo la dirección, que yo le paso del objeto, al que yo quiero llamar, que es una función, lo estoy guardando aquí. Y aquí lo estoy guardando, como si fuera un puntero, una función en C. No veo caras extrañas, de estupefación, lo vais a ver ahora, esto de aquí. Esto no está bien, pero es un proyecto, que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿vale? Ya está muerto, pero en su momento, fue un desarrollo de varios años, etc. Entonces, yo quería cambiar, lo menos posible el core, meterle la funcionalidad de Python, meterle la funcionalidad de Python, tocando lo mínimo el C, porque el C, precisamente quería meterme con Python, porque C era súper frágil, estornudaba si se te jodía algo, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues lo nuevo, va todo a Python. Entonces, tengo un puntero, puntero a la función que se llama, cuando llega un mensaje. Tengo que saber, si ese puntero es una función C, o una función Python. Porque se llama de forma distinta, según sea C, o sea Python. Si es C, lo llamo directamente, y si es Python, no. Tengo que pasar otra vez, por el intérprete, y decir que ejecute determinado código. No puedo llamarlo directamente. Ese puntero, no es un puntero, una función que pueda llamar directamente. Me dice, ¿qué tengo que ejecutar? Pero tengo que ejecutarlo a través de Python. Y por eso aquí tengo un caso específico, de que si el módulo actual, que estoy procesando, aquí está, es un bucle que básicamente, cuando llega un mensaje, busca en todos tus NICs registrados, busca qué módulo gestiona ese NIC. Y cuando lo encuentra, comprueba si es un módulo en Python, y llama a esta función, o si no, lo llama directamente. ¿Ok? Esto es un chanchullo. Si lo tuviera que volver a hacer, no lo haría así. Pero es importante fijarse en la diferencia, de que en el momento que hay paso de contexto entre C y Python, hay que currárselo. ¿Ok? Tanto para pasar de C a Python, como es este caso, que en este caso pasaría la ejecución de C, tengo que llamar a la función Python que he registrado antes, como desde Python, cuando pregunto por los modos de determinado usuario, lo que sea, que tengo que hacer esa adaptación. Y es la parte complicada realmente. Entonces, cuando alguien llama a esta función, cuando alguien llama a, manda un mensaje a un NIC que yo tengo registrado desde Python, se llama a esta función. Y esta función está programada aquí entera, básicamente. Los puntos suspensivos son cosas que no importan. Y básicamente es activo. Estos son macros que he definido yo, que es pedir el yield, por ejemplo, pedir el yield, porque esto es multitarea, es la leche, y entonces tengo que pedir el yield para asegurarme que estoy yo solo, etc. Pero básicamente, el código son cuatro o cinco líneas, y al final acaba siendo una llamada a una función, a la función esta, con tres parámetros. ¿Ok? Si hay algún tipo de error, una cosa también importante es la gestión de errores. En Python, cuando hay un error, te da un traceback. Y el padre se entera, y lo gestiona, lo pilla con, con trystep, o muere el programa, o lo que sea. Pero claro, en este programa en C, no se contempla la posibilidad de que haya errores. Es decir, ahí te llega un mensaje para un nick, tú llamarías al módulo en C, en la versión antigua, llamarías al módulo en C, el módulo en C hace lo que sea, y si peta, pues te da un core dam, no puede petar. No está programado para que falle, no hay nada que pueda fallar ahí. Pero desde Python es muy fácil fallar, porque además, encima, lo escribes con alegría. Por supuesto, hay hasta errores de sintaxis, tú lo escribes, y le das import, y te pone, esto no es Python, Te has equivocado, no has cerrado un paréntesis, ¿vale? Ya lo haces tranquilamente. Entonces, yo como no podía exportar los errores afuera, porque el framework no lo soporta, bueno, el framework, el programa original no lo soportaba, lo que hago es, si hay algún tipo de error, llama una función mía, que se llama módulo excepción, que lo que hace es imprimir el traceback, lo imprime en el log, y el programa sigue como si se hubiera ejecutado perfectamente, pero te va llenando el log de errores. Entonces, tú vas viendo de vez en cuando, mirabas el log de errores, corregías el problema, descargabas el módulo, lo volvías a cargar, y ya tienes una versión nueva funcionando, ¿vale? Esto también, si lo tuviera que hacer hoy en día, pues era diferente, pues te manda, te haría alguna historia, pero esto es una extensión de un programa que ya estaba funcionando, ¿ok? Cómo voy de tiempo, fatal. Vale, esto es la opción de, el programa es mío, y hago con él lo que quiero, incluyendo modificarlo, ¿ok? Pero en otros muchos casos, la mayoría, el programa no es tuyo, porque no, no da más para tanto. Entonces, lo que sí puedes tener, es un programa que tenga la capacidad de plugins, la mayor parte, cada vez, ahora es una moda prácticamente, la mayor parte, que me están pitando y yo, todavía me quedan cinco minutos. La mayor parte de los programas, más o menos grandes, además es una forma de hacer que, el programa evolucione de forma mucho más rápida, porque la gente, incluso los novatos, se pueden concentrar en su módulo, que le interesa, sin preocuparse de todo el programa, tú haces tu modulito, y entonces el ecosistema alrededor de ese programa, crece y crece y crece, y tú no te lo has tenido que currar, es de puta madre, o sea, tú en vez de hacerte un programa super molón, tienes un esqueleto de mierda, que la gente le pueda pinchar cosas, ¿vale? Gente que tú ni conoces, le pueda pinchar cosas, y de repente te encuentras, que la gente hace cosas muy guays, y tú no te lo has tenido que currar para nada, ¿ok? Y de eso hay mil ejemplos, yo que sé, yo, el último que he trabajado así, es con temas de CAD, por ejemplo, el Free CAD, que tiene, le puedes meter Python dentro, entonces haces cosas super espectaculares, se lo ha currado alguien, y tú lo único que le has dado, es la posibilidad, de que pueda cargar Python, ¿vale? O por ejemplo, el GIMP, el programa este de, la Photoshop, puedes escribir código en Python, entonces puedes hacerte filtros y tal, en Python, y la gente se hace cosas muy molonas, tú tienes que darle infraestructura, simplemente, ¿no? Pero básicamente el proceso es igual, lo único que haces es, esto lo que hace es cargar un módulo, una librería compartida, que hace lo que sea, y está escrito en C, bueno, pues yo lo que hago, es hacer una librería compartida, que lo único que hace, en vez de implementar la funcionalidad, que me interesa, lo único que hace esa librería compartida, es importar la librería compartida de Python, iniciarais, empezar a definir cosas, o sea, exactamente lo mismo que os he enseñado, lo meterías eso dentro de una librería compartida, y cuando cargas dentro de un plugin estándar de ese programa, que es una librería compartida, y cuando cargas ese plugin, ese plugin te lanza una máquina virtual Python, y a su vez carga módulos, ¿ok? Pero es exactamente igual que lo que he enseñado, el código es el mismo, solo que está en una librería, el iniciarais está en una librería compartida, yo he enseñado antes que cuando yo cargo un módulo, yo llamo a la rutina inicio, yo llamo a una rutina inicio en ese módulo, bueno, pues en cualquier sistema de estos de plugin, está especificado que cuando se carga una librería compartida, cuando se carga un plugin, se llama a init subrayado plugin, pues yo en init subrayado plugin, lo único que hago es el finish al ice, hago un import con el simple string, hago un import del módulo plugin.py, y con simple string lo llamo, y ya está, me voy a tener que curar las adaptaciones, siempre hay que curarse las adaptaciones, si hay forma de llamar de vuelta a C, lo bueno es que, lo que pongo aquí que es una tarea incremental es importante, porque yo si estoy haciendo un plugin, para un tema concreto, muy concreto, solo necesito implementar lo mínimo, de adaptación entre un campo y otro, de lo que yo voy a usar, si yo quisiera hacer un plugin para el sistema de correo electrónico, para el sendmail, y yo no voy a llamar al sendmail para nada, para preguntarle nada, porque para mi plugin en concreto no lo necesito, pues no me hago la adaptación, y ya está, o sea, si necesito solo, hay 25 funciones, si yo solo necesito dos, hago la adaptación de esas dos, porque es lo que yo necesito, pero es incrementar, porque puedo, cuando me haga falta una tercera, pues pierdo dos horas en hacer la adaptación de la tercera, ¿vale? no hace falta que lo cubras entero, el API entero, cubres lo que necesitas, un ejemplo, no voy a enseñar código, pero básicamente es lo mismo que habéis visto, un ejemplo muy conocido, es el mod Python y el mod WSGI, que la gente dice, que son módulos en C para Apache, el servidor web de Apache, que lo que te hacen es que puedas escribir código Python, que se va a ejecutar dentro de Apache, ¿ok? en este caso, yo no me curro, esa integración, ya me lo dan estos dos módulos, ¿vale? y básicamente lo que te permiten es, interceptar rutinas internas de Apache, y que normalmente lo harías con C, o sea, Apache ya define esos puntos de conexión, pero son para C, y yo lo que hago con estos módulos, es poder interceptar esos puntos con Python, ¿ok? son proyectos que vale la pena echarle un ojo, para ver un poco como funcionan, y mucha gente que monta Diango, igual no lo necesito, ¿ok? y ya, el caso límite, y me queda exactamente un minuto, 27 segundos, el caso, o 23, 22, el caso límite es, cuando el sistema que queremos extender, no nos ayuda a nada, no tiene la opción de integrar Python, porque no está hecho, ni tiene ni siquiera la opción de plugins, y yo quiero meter ahí código Python, no quiero, y entonces básicamente, hay dos formas de hacerlo, uno es, si ese módulo, si lo que queremos reemplazar de ese módulo, o lo que queremos sustituir de ese módulo, el módulo lo utiliza como, utiliza una librería externa, para hacerlo, pongamos por caso, un programa que dibuja gráficos, es un programa que hace cosas muy complicadas, pero al final acaba dibujando un gráfico, y es lo que quiero yo reemplazar, ese dibujo de ese gráfico, puede ser que el programa sea una cosa monolítica, un ejecutable monolítico, o puede ser que el programa haga lo que tenga que hacer, pero luego usa la librería gráfica, usa la librería JPEG, para dibujar, esa librería JPEG, no está incluida dentro del programa, esa librería JPEG, yo cuando lanzo el programa, el programa carga un montón de librerías compartidas, el malloc es una librería compartida, el alipse es una librería compartida, es que esto, explicarlo me costaría más de un minuto, de 14 segundos, el tema es que el programa, hasta lo dibujaría, el programa, si usa librerías compartidas, para que no me interrumpa, luego esté contando un importante, si usa librerías compartidas, esas librerías compartidas, las carga el programa, no las carga bajo demanda, no son plugins, las carga automáticamente, cuando lanzas el programa, y cualquier programa, hacéis, si estás con Linux, incluso si tienes algún Linux abierto, elegid el programa que os dé la gana, elegid el Firefox, y le hacéis, LDD, o sea, sería, el enlace dinámico de librerías, espacio Firefox, y os va a decir, que librerías dinámicas carga Firefox, y hay, pantallas, de librerías dinámicas, que carga, son cosas que son externas a Firefox, pero que tú lo ves como todo un conjunto, pero son cosas que realmente son externas, y entonces, la maravilla del asunto, es que, te puedes colocar en medio, de esa cosa externa, pincharte tú en medio, e interceptar, las llamadas que hace Firefox, por ejemplo, a esa cosa externa, tú te cuelas en medio, y las capturas, ¿ok? Esto es una práctica estándar, pero normalmente se hace en C, y el rollo es, bueno, yo quiero capturarlo, pero, hacerlo en Python, ¿vale? Entonces, de dos formas, una es, si tiene librerías compartidas, a través de ese sistema, de colarnos en medio, y si no, la otra forma que tenemos, pero esto ya es para nota, es, modificar el binario, es más fácil, de lo que parece, porque muchos binarios, por ejemplo, tienen símbolos, y haces un NM, por ejemplo, y te sale toda la sala de símbolos, puedes ensamblar, tiene patrones muy reconocibles, pero ahí ya depende, de qué queramos hacer, porque hay cosas, que son muy fáciles, relativamente fáciles, y cosas que ni para Dios, ¿ok? Esa parte no la voy a tocar, pero es la otra, voy a poner un ejemplo, antes de que lo ha hecho, pero no voy a explicar, cómo lo hago, y aquí, básicamente, ya son, me quedan, un par de transparencias, esto es, esto es, como crear, una librería compartida, que intercepta, la función open, y me arrepentí mucho, cuando cogí open, porque todo pasa por open, incluyendo Python, cuando arrancas Python, empieza a caer las cosas, y yo estoy a medio de inicializar, todavía no he terminado, de configurar mi sistema, lanzo el intérprete, para poderle pinchar cosas en Python, pero el intérprete, empieza a importar cosas, que son open, 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 y yo, su puta madre, pero claro, decía, pero es el caso más molón, que se me ocurre, para enseñarlo, entonces, bueno, las partes con puntos defensivos, es, aquí son un montón de includes, includes, todos estos C, esto básicamente, la parte que está negrita, es una parte muy importante, es, cómo conseguir que una función, en C, se ejecute cuando importas un módulo, o sea, no cuando llamo al módulo, no, cuando yo hago un dele open, que se ejecute, la función init, que básicamente, esto es una extensión de GCC, lo bueno es que, donde funcione GCC, es portable, esto funciona en Solaris, en la Raspberry Pi, en una X, funcionaría, siempre y cuando tengas GCC, y básicamente, lo que hago aquí, bueno, como voy a interceptar, la función open, yo lo que hago aquí, es, ver la versión de open, la original, porque al final, el open lo tengo que hacer, yo lo interceptaré, pero tengo que al final, si el programa abre un fichero, tengo que abrir ese fichero, entonces, me quedo con el open original, me lo guardo, me lo guardo aquí arriba, y luego, inicializo tal cual, inicializo lo mismo que antes, y esta variable de aquí abajo, es la que me dice, si ya estoy listo, para meter Python o no, porque cuando llamo aquí, ya me empieza a llegar, a mi función de interceptación, ya me empiezan a llegar llamadas, y la parte, de intersección así, es esta, la función open es muy puñetera, porque está definida, como una función, con un número de parámetros dinámico, con lo cual, es esto de aquí, que os lo podéis olvidar, y la diferencia, es que cuando todavía, no estoy inicializado, llamo a la función open original, y cuando todavía, no estoy preparado, para interceptar en Python, porque estoy arrancando el sistema, lo que hago, es que ignoro esa interceptación, y llamo a la función open original, y ya está, o sea, las primeras llamadas del programa, no, mejor dicho, las llamadas, que hace el propio intérprete de Python, cuando está arrancando, yo aquí no las voy a ver, ¿ok? Y una vez que ya está inicializado, que es lo último que hago en el init, una vez que está inicializado, entonces, lo que hago es, creo, esto es un anchullo, pues cuidado aquí, esto puede explotar y tal, lo que hago es, generar, una línea de comando, un statement, una instrucción, con, llamando a esta función aquí, ¿ok? con los parámetros, y luego lo ejecuto, y si hay algún error, imprimo el error, y ya está, porque no hay forma de parar el programa, ¿y esto para qué sirve? Esto es esta C, y ahora ya la parte de Python, bueno, ¿cómo se compila? ¿y cómo se ejecuta? El preloz lo haces, para meternos ahí en medio, ¿ok? Y como esta URL es un churro de copón, pues tenéis el QR, y estos son ejemplos de Python, o sea, una vez que tengo eso hecho, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues puedo hacer esto, un log de todo lo que voy abriendo, esto cada vez que el programa hace un open, imprimo, imprimo el nombre del fichero, y llamo a la función original, lo que hago es, puedo guardar una traza, de todos los ficheros, que está abriendo ese programa, ¿para qué vale? No sé, mola, ¿ok? Pero puedo hacer cosas como que, si el fichero que llamo, no está permitido, le vuelvo un error, yo ya puedo tener una lista de ficheros, que permita abrirle al Firefox, y cuando se me cuele una mira de flash, y quiera abrir el fichero de TC Password, le voy a dar un error, son tres líneas de código, ¿ok? O cosas ya para nota, interceptando también un par de funciones más, de por ejemplo, montar ficheros que son accesibles a través de internet, o sea, tú abres un fichero, y realmente es una conexión TCP y IP al exterior, un web app, no sé qué, pero como te lo programas en Python, es muy fácil, si te lo tuvieras que hacer en C, no lo puedes hacer ni de coña, bueno, te llevaría dos meses, mucho escureda, bueno, y ejemplos para lo que yo le he usado a esto, pues aquí tengo un par de ejemplos, en este caso es una librería, hay una serie de estándares para normalizar el sonido, para que todo el sonido suene igual, por ejemplo, en una emisora de radio, diferentes personas hablan, se mete música, etc., y que todo suene más o menos a un volumen uniforme, ¿vale? Y eso hay un montón de estándares, y lo bueno de tener un montón de estándares, es que tienes un montón de estándares, y cada emisora cumple el suyo, ¿vale? Y además los estándares van evolucionando, y en este caso es un programa que te hace esa funcionalidad, pero con un estándar antiguo, yo quería usar un estándar moderno, bueno, pues intercepté la llamada, con lo que acabo de enseñar ahora, intercepto la llamada a la rutina original que calcula el loudness, el volumen, vamos a decir así, el volumen del sonido trozo a trozo, lo reimplemento en C con NumPy, etc., y problema solucionado, ¿no? Otro problema era un programa también propietario que no te hace acceso al código, que hacía llamadas a... Es un segundo. Hacía llamadas a NumPy, al NumPy empelado, y tardaba una semana, y pasándolo, usando Picuda, que es bastante limitado, está muy verde todavía, pero en este caso eran transformadas de Fourier y me valía, el rendimiento se multiplicaba por 2, 2,5, ¿no? Bueno, ya está. Y preguntas. Muy rápido, lo siento. ¿Alguna pregunta? ¿Has visto de alguna forma así, sin tener que poner todas las funciones, de interceptar todas las llamadas a la librería? Todas. Sí, el problema... Sí, es un tema avanzado. Hay, por ejemplo, con CFFI, el problema de interceptar las llamadas a las funciones, que tú tienes que... Es un tema largo. El API, normalmente, una cosa que no tiene C es introspección. Tú no puedes ver un programa en C, no puedes ver un programa en C compilado, y sacar cosas de ahí, aparte del nombre de funciones, pero tú no puedes sacar, por ejemplo, qué tipos de datos, qué parámetros y qué tipos son los parámetros, ¿no? Tienes que verte el punto H. ¿Ok? Y entonces hay cosas como, por ejemplo, CFFI, que es para llamar a C, que tú lo puedes usar para esa llamada a C capturar... pseudo-automatizar la lectura de parámetros. Vamos a decirlo así. O sea, no hay ninguna forma automática de hacerlo, pero hay formas menos manuales de lo que he hecho yo. Yo me lo he hecho a mano totalmente, y hoy en día hay formas menos manuales de hacerlo. Unas CFFI y otras CTI. Otra cosa interesante de todo este tema es que estos parámetros de código Python dentro de otro programa, pero ese código Python puede llamar a cosas C como NumPy. El tema del rendimiento depende para qué cosas, pues igual no es un problema. Pero al final acabas llamando a C. ¿Alguna otra pregunta? Una más. ¿Has conocido el proyecto de iBiton? ¿Tienes tu consola, puedes entenderlo? ¿Qué diferencia sería iBiton por tu... No, en este contexto no. No sé si lo conozco por otro nombre. No sé. Luego me lo cuentas. ¿Algo más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!